Hola preciosos, bienvenidos a mi canal, cuánto tiempo, cuántas cosas han pasado Bueno ya estoy de vuelta, después de haberme tomado esta pausa en redes sociales, este parón que necesitaba muchísimo Estoy de los nervios, que lo sepáis Hoy estoy aquí porque pues este verano no ha sido el mejor verano de mi vida precisamente Han pasado muchas cosas, al final todo el mundo habla pero la única que debería Soy yo, pues me apetece, ya sabéis que donde más cómoda estoy es en Youtube Porque pues me siento, me abro y aunque estoy nerviosa soy como un flan Y ya sabéis que cuando estoy así pues puedo, pueden pasar muchas cosas en este vídeo Pero bueno, no ha sido un buen año, bueno sabéis muchos de los motivos Entonces voy a empezar porque he dejado las redes sociales, cómo me he sentido y cómo afronto mi vuelta Voy a hacer el principio porque si no, no tiene emoción, me voy a animar yo misma un poco Con el empezamos, empezamos con el vídeo Primero de todo, seguro que a lo mejor muchos, esto es un lío normal Porque han salido una de noticias y una de cosas y una de invenciones como siempre Que pues normal, entonces os voy a contar Como sabéis, pues no está siendo, no ha sido un año muy bueno para mí Han ido pasando como muchas cosas, ya sabéis también los que más me conocéis Que cuando yo estoy mal, pues evito mostrarlo Pero no con vosotros, con todo el mundo, soy así, me cuesta Pues intento hacer así a los problemas Que eso me olvidó hace poco y sí soy Llevo 12 años desde que me abrí el blog trabajando en redes sociales Eso es muchísimo tiempo 12 años publicando cosas todos los días Contando partes de mi vida mezcladas con mi trabajo Desde un domingo que hago todos los días Entonces, ahora que lo he hecho y que he vuelto Me ha ido tan bien que creo que es algo que a lo mejor tengo que hacer todos los años Porque me ha ido muy bien Es verdad que lo he tenido que hacer en un momento que yo me he sentido rota Lo peor que me ha tocado de momento Sé que vendrán muchas cosas malas, pues como a todos Y que me tocará vivirlas Pero de momento, pues lo peor que me ha tocado pasar De momento ha sido este año Entonces yo estaba tan mal Pues por mi situación con Alba Por la muerte de mi abuela Y todo eso lo sumaba a un acoso constante en redes sociales Pidiendo explicaciones Inventándose cosas cada dos por tres Creando incluso peleas en una relación O sea, gente que no te conoce de nada Y yo estaba tan, tan, tan mal Que lo único que quería era estar en la cama No tener que fingir Me estar mostrando cosas en redes sociales Que no me apetecían O hacer cosas por mostrar lo que no tal Que peté y dije Yo ahora mismo estoy muy inestable Muy mal Que las redes sociales y que ese acoso O ya simplemente un comentario de una seguidora De danos una explicación Eso a mí ya era como que no podía Y dije yo no puedo soportar Ahora mismo como estoy Otro peso más Porque así no voy a estar bien Entonces pues por eso mismo decidí quitarme las redes sociales Cuando hice el post con el vídeo Me desinstalé Instagram Que fue como wow Heavy No despertarme por las mañanas Mirar Instagram No saber nada de nadie Que eso al principio sobre todo de mis amigos Y de tal Era lo que más Me costó Pero bueno Las primeras he estado unos 20 y algo días Sin redes sociales Los primeros días estuve muy mal Pero me permití estar muy mal Este fue mi sitio Es que hable de mi abuela ya Joder Sabéis cuando Es igual que cuando estás feliz Y dices que no me puede pasar No puede ser todo tan bueno Y te pasa otra cosa mejor Pues en los momentos En este momento A mí me ha pasado eso No puede pasar ya nada peor Me recompongo Pasó lo de mi abuela Y ya fue como Necesito caer Para pues curarme Levantarme Y luego estar bien Y no podía estar Con las redes sociales Ni ya También me apetecía Que la gente Ni mis amigos O sea Y a vosotros Que os considero una familia Ya no quería que nadie supiera En plan Que estaba haciendo Si estaba todo un día en la cama Si no Entonces Pues he estado curándome Toda la edad De las mejores personas Que estoy A esto me emociono Pero de bien Ay Estoy tontísima Bueno Que tengo A los mejores amigos Del mundo Que han estado Pues en los días Que lo ves todo Joder Lo ves todo oscuro Y negro Y cuando te pasan Estas cosas Siempre digo Que te das cuenta Tanto de gente Que te decepciona Que me ha pasado Tanto de gente Ve que ya sabías Que estaba Pero a lo mejor No sabías Que estaba Tanto O de que manera Pueden estar Y ellos ya saben Que son Que les quiero mucho Que me están aguantando mucho Que voy a parar ya Odio dar pena Y no es mi intención En este vídeo Simplemente es contaros Pues todo lo que he pasado Igual que os cuento Las cosas buenas Y ahora Me siento Mejor No creo que esté En mi plenitud Porque por ejemplo Todo el mes Que estuve en la Casaín Fue un mes Bastante duro para mí Aunque No os lo pareciera Muchos Los que más me conocéis Me decíais Falta eso Eso tuyo Que tú tienes Que no estamos viendo Me costaba muchísimo Hablaros por Instagram Porque no sé No me sentía bien Conmigo misma Y entonces fue un mes Con mucho trabajo Cada semana Con un grupo diferente Y yo quería estar A la altura Quería estar bien Porque al final Es mi agencia Era la primera vez Que lo hacíamos Y fue un mes complicado Aunque Agosto Le ha dado Mil patadas Porque al final Estaba Quiriendo o no Distraída Todo el rato En Ibiza Y me he tomado Este tiempo Sin hacer nada O sea Si veis el carrete De mi móvil Tengo una foto De mi amiga Irene Y un día Que me fui a tomar Algo con ella O sea No he hecho Absolutamente Nada Creo que es la primera vez En 12 años Que he tenido Vacaciones Aunque no han sido Ni viajando Ni como a mí me hubiesen gustado Pero de verdad Que he descansado En ese sentido De verdad Sin teléfono Básicamente Y nada Me siento mucho mejor Creo que sigo Estando un poco inestable Pero ahora me siento Con la fuerza Para aguantar comentarios Bloquear Seguir pues como he hecho siempre Sé que eso ahora mismo No me va a hacer daño Entonces pues me siento Preparada para volver Tengo muchísimas ganas De pues hacer Todos los proyectos Que tengo De estar ahí Día a día También me voy a permitir Porque ya sabéis Que soy súper exigente Conmigo misma De si un día No os publico Nada O que estoy haciendo O tal Yo ya me culpo A mí misma En plan Vale no lo estoy diciendo No lo sé qué Y entonces como que Me exigía demasiado Y creo que si un domingo No hago nada O hago muchas cosas Pero no me apetece Compartirlo Pues me voy como A permitir eso Ahora mismo Y voy a seguir Pues cuidándome Cuidando mi salud mental Que es súper importante Y conseguir estar bien Conmigo misma Tema haters Y todo el acoso Que he recibido Aparte de todo lo que Se han inventado Que a la mínima Una persona Se inventa algo O le dicen algo Lo dice No sé qué No sé cuántos Y ya sale En toda la prensa Sabéis de lo que hablo Tampoco le voy a dar Mucha importancia Porque ni al baño Se la damos Pero simplemente Que no os creáis nada Que no venga de nosotras Que para eso Es nuestra relación Y durante este tiempo Aparte de gente Que se ha inventado De todo Tanto de Alba Como de mí Insultos a Alba Insultos a mí Heavis Para mí todo pasa a los límites Pero pues no han habido Cosas que las han pasado mucho Y ya estoy tomando Las acciones correspondientes Porque pues no me da la gana Y a las personas tan malas Pues al final Hay que hacer algo Y ya está No voy a hablar más de eso Y que ahora mismo Creo que estoy fuerte Y ya está Y sobre todo Los clubes de fans Que muchísimas gracias Por todo el apoyo siempre Que os quiero muchísimo Que sé que tampoco es fácil Sé que os han venido A decir muchas cosas A vosotros también Y muchísimas gracias Por el apoyo Por los respetuosos Que estáis siendo La gran mayoría Los que sois de verdad No los que se hacen Clubes de fans Para insultar Y se piensan Que no nos damos cuenta Yo no entiendo De verdad Me alucina La gente Que le encanta meterse En relaciones Yo sé que yo Os he enseñado Y os he compartido Mi relación Porque es una cosa Que a mí me hace feliz Y lo comparto con vosotros Como ahora estoy compartiendo Un momento no tan bueno De mi vida También yo creo que estoy En las redes sociales Para inspirar Para dar buenos momentos Para entretener Para daros sonrisas O sea estos días He recibido una de mensajes Tan bonitos En todo lo que os he ayudado De que habéis estado En la mierda Como yo Y que pues al ver mis vídeos Os habéis alegrado Yo quiero eso Quiero seguir haciendo eso Obviamente si algún día Tengo un drama Os lo voy a contar Pero soy una persona Súper alegre Súper positiva Aunque esté en la mierda Perdón por la palabra Bueno no Cuando esté en la mierda Soy muy negativa Pero yo creo que como todos Pero eso que yo quiero Mostraros lo bueno Y obviamente yo ahora vuelvo Y vuelvo con ganas Quiero que me vais bien Que me vais feliz Si un día no tengo La alegría a tope Pues ya sabéis por lo que es Pero no os voy a estar Cada día diciendo O si lloro O si no sé qué O si no sé cuánto Y ahora del tema Que menos me gusta hablar De mi relación con Alba La mayoría de gente Lo estáis tratando Con muchísimo respeto Creo que es el respeto Que merecemos Después de haberos hecho Partícipe De nuestra bonita historia Y nuestra preciosa historia Tantos años Pero hay otras personas Que yo veo que nos quieren Que piden demasiada explicación Y tenéis que entender Que es algo muy nuestro Que obviamente Pase lo que pase Os lo vamos a comunicar Y os lo vamos a decir Porque siempre he sido así Pero no podéis exigir Cosas que yo no os puedo decir Todavía Por las cuales no me siento preparada Y de verdad Yo os cuento todo Siempre Pero cuando siento Que lo tengo que hacer Entonces Pues os pido Que sigáis teniendo respeto Que no exijáis nada Que es muy feo Y ya está Sé que estáis viendo La mayoría de este vídeo Buscando esas explicaciones Pero pues Esto es lo único Que os puedo decir Y yo quiero Que respetéis eso ¿Vale? Que yo Pues eso Voy a estar en redes sociales A tope Si un día lloro Pues lloraré con vosotros O conmigo sola Que es lo más probable Pero bueno Que vuelvo Con muchas ganas Tengo unas ganas Y unas ideas Para hacer fotos Para hacer reels Para haceros todo Y luego tema YouTube Me lo quiero tomar con tranquilidad Porque es lo que os digo Ahora mismo Aunque en los proyectos grandes Obviamente Voy a seguir siendo Súper exigente Pues por ejemplo Yo en la casaín Iba a hacer un vídeo De cada semana Imaginaros Luego dije Bueno hago uno de todo el mes Y no me sentí capaz Cuando me fui a tarifa Con David y Lucas Lo mismo Llegué el primer día Ya me dio el bajón Y es que Ahí es cuando decidí Dejar las redes sociales Entonces ahora mismo No me quiero poner esta presión En diciembre Veremos Como estoy con este tema Y yo os digo Pero bueno Obviamente no dejo YouTube Voy a ir haciendo vídeos Pues como este Que no os he avisado Y aquí está Voy a ir haciendo vídeos Y os voy a ir avisando Siempre estarán los miércoles Y yo intentaré Que sea uno sí Uno no Uno sí Uno no Pero de repente Si hay dos sí Pues que yo os avisaré Siempre por Instagram Cuando publique Y ya está Ay Ahora ya estoy como Ya lo he sacado Ya lo he dicho Ya tal La verdad no sé No sé muy bien Que os he contado Que no Si me he dejado algo Seguramente sí Pero bueno No sé si haré de repente Un preguntas y respuestas Y hacíamos un ask en YouTube O hago un preguntas y respuestas Y directamente lo contesto En Instagram Obviamente contestaré Hasta lo que os pueda decir Así que Welcome Os quiero mucho Muchísimas gracias De ese 99% Que sois increíbles Os he sentido muy cerca De verdad Me quedo con todos Los mensajes de ánimo De apoyo Al final Todos tenemos Nuestros problemas Nuestras mierdas Y yo siempre he sido muy feliz Pues este año A nivel profesional Lo sigo siendo mucho Pero a nivel personal Pues por muchas cosas No lo estoy siendo Pero pues Ya sabéis que soy muy positiva Así que lo voy a hacer Porque tengo Toda la mezcla Para hacerla Gente que me quiere Gente maravillosa A mi lado Es un trabajo que me encanta Unos seguidores Que son los Más Así que Manita arriba Si os ha gustado No olvidéis Suscribiros a mi canal Seguidme en mi Instagram Y demás Y nada Que otra vez aquí Aida Con el corazón En la mano A vosotros Que os quiero mucho Y os mando Quería mucha plana de esto Mucho, 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 mucho Amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!